A ver... A ver... Eche de contar un conto Un conto de mentira Eche de contar un conto Un conto todos los días Un conto todos los días Bailadelo, bailadelo En los pies, en los medios, jalea Otros pasos, compadre o cantare Os vestidos que viñan de noche Bailadelo, bailadelo, bailadelo E otro en mi lagartía Que hay un amor de reacción Que hay otro en mi lagartía A ver... 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 A ver...